Al día de hoy, el principal riesgo de México es la falta de un gobierno capaz, eficaz, que dé certeza jurídica, garantice el crecimiento económico y brinde seguridad. En cambio, vamos a la debacle económica, política y social. Hoy más que nunca, los mexicanos nos sentimos atrapados en manos de la delincuencia. El gobierno ha claudicado en su obligación constitucional de ofrecernos seguridad. Los índices de criminalidad han aumentado de forma exponencial. Resulta inaudito que desde la presidencia de la república, no sólo no se está combatiendo el crimen, sino que se está empoderando a los delincuentes, al punto de hacer una apología del delito al dar reconocimiento oficial a ciertos criminales. La rendición del Estado mexicano ante los cárteles, decretar amnistía a discreción a quienes han viodado la ley, así como hacer una abierta invitación a robar, como lo hizo en campaña López Obrador, es criminal.